Estamos en el meditito, amigos, viste hermosa, los delites en el baile, aniversario de Millón Norteño, amigos, ay, 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 como dice Cántenle, cántenle, hombre, están las amigas cantando Están fallando, están fallando Así suena luna llena, amigos, hoy nada más, los amigos delite, aquí es viste hermosa Los delites, amigos No tengas miedo, déjame llevarte encima de la felicidad Y que si no mal si siempre vuelve, desistir Los delites, amigos delite, hermosa, hoy nada más, los delites Los delites, no tienen fricéz, saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensamos lo bien, pudimos desiguar Los delites, amigos delite, hermosa, hoy nada más, los delites, hermosa, hoy nada más, los delites Y así suena luna llena, con triste traviesa Y así suena luna llena, con triste traviesa Los delites, amigos delite, aquí es viste hermosa Estamos esperando a millón, amigos, pero no nos vamos a ver No dudas, para mi compa Tripa también, que anda ahí el viejo Para toda la gente bonita Todos los carganitos que andan por ahí, compadres Saludcita de la buena, compadres, muy gracias por venir aquí a apoyar El compadre, y la próxima canción vamos a brindar Porque estamos vivos, viejo Vamos a mandar saludos ahí con los amigos De millón, de millón norteño, compadres Felicidades, viejones, felicidades Con todo el equipo, gracias, gracias por la discusión También los delites, compadres, vamos con esos delites por allá Para que vayan, han sido de alameños, compadres, por allá Al punto que tenemos aquí en el repertorio Se llama Alonso, viejo, vamos a empezar con él Se dice... O dice... Oye nada más Como dice... Desde nuevo la toga, no dice que no se han arrojado Dice que soy guerrero, porque no se separan Los alimentos son duros, no me reparan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y el mamá por Dios, por ella se abrazó de eso Me tiró la tabora, tanto que nadie es que dije Me tiró la tabora, tanto que nadie es que dije Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y el mamá por Dios No hay que decir que no te compare Uh, uh Y donde está mi gente bonita de mi sermota Arriba, arriba, arriba Me la dicen enamorado, pero que eso nada tengo Como me dicen enamorado, pero que eso nada tengo Y donde está mi gente bonita de mi sermota Y donde está mi gente bonita de mi sermota Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá por Dios, por ella se abrazó de eso Me tiró la tabora, tanto que nadie es que dije Me tiró la tabora, tanto que nadie es que dije Lo que más clarita, pa' que me haga como a la vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y como lo baila mi gente de esta hermosa Y como lo baila mi gente de esta hermosa Y como lo baila mi gente de esta hermosa Y como lo baila mi gente de esta hermosa Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por eso es que ahora yo vengo Me tiró la tabora Me tiró la tabora, tanto que nadie es que dije Después de ellos te digo Por lo que más clarita, pa' que me hago O de rito, pa' que me hago Ay, mamá por Dios Seguimos, compadre, seguimos Con eso, por ahí, con eso Bonito para todos ustedes Para toda la gente de esta hermosa De gordo, donde baila la lección Bailando bonito Hola, con los amigos Ahí es donde Se llama lengua, compadre Si quieren comer iguana, yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana, yo se las voy a agarrar En el patio de Tejuana se salen a calentar En el patio de Tejuana se salen a calentar Ay, 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 que guarata fea Miren como se menea Ay, 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 que guarata loca Miren como abre la boca Ay, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Ay, 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 que se me está al ojo Miren que ya se metió Vamos a ver Mi hermoso viejo Uy, 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 que suena Los élites, cocares Una pobre y buena verde Vámonos pa' mi tierra pa' pasar la temporada Vámonos pa' mi tierra pa' pasar la temporada Oye, ay, 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 que guarata loca Miren como se menea Oye, ay, ay, que guarata loca Miren como abre la boca Oye, ay, ay, que se sube al palo Oye, ay, que ya se subió Oye, ay, ay, que se me está al ojo Miren que ya se metió Oye, ay, 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 ay Oye, ay, 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 ay Si quieren comer igual yo se las voy a agarrar Si quieren comer igual yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Oye, ay, 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 que guarata loca Miren como se marean Oye, ay, ay, que guarata loca Miren como abre la boca Oye, ay, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Oye, ay, 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 que se me está al ojo Miren que ya se metió 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 Miren que ya se metió